Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy, buscando la huella de aquello que nos hace especiales, nos hemos venido a este Parque de la Constitución con el naturalista don Antonio Figueredo. Antonio es una de nuestras mayores autoridades en cuanto a pájaros y al medio natural y siempre le tendremos que agradecer el esfuerzo que está haciendo, que lleva a cabo continuamente, sin pedir nada a cambio, por la conservación de nuestro patrimonio natural. Yo he visto este hombre correr ilusionado con sus prismáticos hacia el lugar por donde estaba cruzando una bandada de patos, con la misma ilusión que un niño abriendo sus regalos de cumpleaños. ¿Qué le mueve a dedicar tanto tiempo a la observación de las aves? ¿Qué le mueve a recorrer kilómetros y esperar pacientemente durante horas para verlas? ¿Todo esto es para satisfacer una pasión o hay algo más que los demás no sabemos ver? Sin duda alguna, Antonio es una de nuestras mayores autoridades en cuanto a nuestros espacios naturales y sus valores ambientales y todos tenemos con él una deuda de gratitud por la defensa que hace de nuestro futuro sin pedirnos nada a cambio. Posiblemente alguna de las personas que nos vean no tengan ni idea de quién es Antonio Cigueredo. ¿Podrías presentarte y hacer una pequeña biografía tuya para que nos vayamos situando, Antonio? Bueno, pues yo soy un ciudadano de Marbella, nacido en Marbella, de familia ya de varias generaciones. Es raro encontrar ciudadanos nacidos aquí, ya va siendo una cosa extraordinaria. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos encantados con la población porque es diversidad, es riqueza al fin y al cabo, pero bueno, yo soy nacido de aquí, de familia, como he dicho antes, de varias generaciones y me dedico al sector de la madera, soy carpintero, pero también soy en mis ratos libres, pues mi gran afición es la naturaleza. Entonces, carpintero, también escritor, naturalista, defensor de nuestro patrimonio natural, ¿en qué faceta de todas esas te sientes mejor, Antonio? ¿Dónde eres más feliz? Pues evidentemente lo que es la naturaleza. Me llena mi trabajo también, pero la naturaleza siempre ha sido mi pasión. Y bueno, ya que has dicho, mencionaba, porque soy coautor de varios, de dos libros, de muchos artículos en prensa, en nuestras asociaciones y tal, y la naturaleza es lo que te llena, pero te llega a desarrollar, una vez que la vas conociendo, a desarrollar distintas facetas, ¿no? A, por ejemplo, a escribir, a hacer varias cosas referentes a ese mundo y, en fin y al cabo, es por la defensa del medio natural. Claro. Iremos hablando de todo esto, Antonio. Aunque luego hablemos de más cosas, en principio hay un par de preguntas que me inquietan a mí por encima de todas las demás. Primero, ¿de dónde arranca en ti este compromiso por los temas de la ciudad? Este activismo social que hay en ti, ¿de dónde arranca? ¿Hay ejemplos anteriores o esto como viene, Antonio? Bueno, pues parece que, parece ser que, bueno, el tema del activismo, yo, la afición a la naturaleza, pues te la debo a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo y mucha, mucha gente de nuestra, de mi generación, ¿no? Pues no, que vimos, estuvimos viendo en las pantallas de Televisión Española esa serie que hipnotizaba media España. Yo era un niño, pues me picó esa curiosidad y de ahí viene. También tiene un componente familiar porque mi familia, la familia Figueredo, pues ha habido, ha habido antepasados míos que han estado metidos en temas, en política, en activismo social ya a mediados de siglo o principios del siglo XX, ¿no? Habían sido cargos políticos, concejales, tenientes de alcaldes. O sea, que por ahí te viene un poquito toda esta conexión, ¿no? Posiblemente una mezcla de todo esto. Este activismo social tiene que ver un poquito con la historia familiar. Claro, el saber el pasado familiar, que realmente es que personas que de forma altruista también se echaron a ayudar a los demás y el componente de... Pero muy ligados, Antonio, aquí a la historia de Marbella, ¿tu familia estuvieron en cargos políticos incluso? Sí, sí, sí. Llegaron a hacer algunos de ellos tenientes de alcaldes, concejales, llegaron a ostentar... ¿Estamos hablando de los tiempos de la República, por ejemplo? Sí, sí, de la Segunda República. Muy bien, Antonio. Oye, vamos al compromiso tuyo por la defensa de la naturalidad. Tú eres uno de esos que llaman pajareros, que siempre andáis con los prismáticos de un sitio para otro. ¿Se te puede definir así o esto es...? Sí, es como nos llama, se me puede definir así. Pero no soy... Aunque yo soy... Tengo un espectro en el tema natural bastante amplio, igual que, como se suele decir, los pajareros, porque realmente somos personas que constantemente estamos aprendiendo. La naturaleza es como una universidad enorme, porque donde más conocimiento tenemos o podemos adquirir es en medio natural. Entonces, la verdad que tengo un conocimiento amplio, me refiero a que conozco más el tema de las plantas, de los árboles, los ecosistemas, pero también las aves, pues es un punto importante. Antonio, ¿cómo andamos de pájaros en esta ciudad? Entendiéndolo, de pájaros, de los que vuelan. Bueno, Marbella es una ciudad, siempre ha sido una ciudad afortunada en naturaleza y en particular en aves, porque estamos en un lugar estratégico en el planeta, porque estamos cerca del Estrecho de Gibraltar. Eso conlleva dos cuestiones importantes. Estamos cerca de dos continentes y cerca de entre dos, entre un océano y un mar. Y lo que conlleva esto es que hay un tema, mucha presencia migratoria, ¿no? Mucha migración de aves en el trasiego entre el Mediterráneo y el Atlántico por las aves marinas y entre África y Europa por el resto aves rapaces o paseriformes o multitud de aves. Después, pues tenemos las que suelen estar aquí habitualmente, ¿no? Que también tenemos ecosistemas muy variados y eso tiene, la repercusión que tiene es que hay mucha variedad de aves. La calidad, la calidad, digamos, ¿qué cantidad hay? Pues no hay la que realmente debería haber, desgraciadamente. Hay muchos problemas. Las aves, igual que el resto de la naturaleza, tienen muchísimos problemas. El tema de los plaguicidas, los pesticidas, la pérdida de hábitat, la pérdida de diversidad, todo eso va mermando, ¿no? Y Marbella no es una excepción, desgraciadamente. Oye, Antonio, ¿hay sobrepoblación de algunas especies de pájaros aquí en Marbella o no? Sí, evidentemente. La pérdida de diversidad, no solamente en aves, sino en cualquier especie o en cualquier rango natural, pues conlleva que aparezcan, desaparezcan, digamos, especies dominantes. Por ejemplo, una que se me viene ahora a la mente es la gaviota patiamarilla. La gaviota patiamarilla es la que normalmente solemos ver, porque hay varias especies más de gaviota, pero pasan más desapercibidas al profano, digamos, pero esta es la que solemos ver en la ciudad. Por ejemplo, la podemos ver cerca de un contenedor, buscando algo de comida, son muy oportunistas, llegan a criar en los edificios. ¿Por qué? Porque hay sobrepoblación. Con el tema de la cría, por ejemplo, las colonias más cercanas que tenían aquí, una de ellas en Gilbertal, pues están acolmatadas de individuos, entonces tienen que buscar otras opciones de cría y lo hacen en edificios. Y esa es una especie que hay demasiada, es muy abundante, pero porque se ha adaptado al hombre y eso es principalmente, se ha adaptado al hombre, el ser humano es el que pone la ley, el que impone las leyes ya en el medio natural, en el planeta, y lo que ocurre, las que se adaptan a esa forma de vida que tenemos, pues es la que sobrevive. Después tenemos el caso opuesto, por ejemplo, del gorrión común, que siempre ha sido una especie muy ligada al hombre, pero que está en declive, y es porque nosotros estamos teniendo un hábito de vida cada vez menos natural. Son bioindicadores naturales. Eso nos dice exactamente por dónde vamos, lo que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo mal, sobre todo el tema del gorrión común, que durante siglos ha estado ligado al hombre, cualquier construcción humana, cualquier pueblo, siempre había, cada vez se está viendo, cualquier persona que tenga una cierta edad, está viendo que cada vez hay menos. Sobre todo las aves comunes, cada vez hay menos. Y es porque nosotros estamos teniendo hábitos que no son compatibles con ellos, incluso con nosotros, por el tema de la contaminación, muchísimas pequeñas cosas que están haciendo que retrocedan estas especies. Antonio, también he escuchado a veces por ahí, gente que se estaba quejando de una especie de loros que andan por aquí, que dicen que eso es problemático, pues no sé. Quizás tú nos puedas aclarar un poquito el porqué la gente piensa que son problemáticos dentro de la ciudad. Bueno, mira, yo pertenezco, entre todas las asociaciones, a la Sociedad Española de Ornitología, y la Ceobir Life, que es el nombre abreviado de esta asociación, que es a nivel nacional, pues habla claramente de este tema, ¿no? Tenemos dos especies, sobre todo, es la cotorra argentina, que es la que más abunda en Marbella, y la cotorra de Cramer, y ambas están catalogadas dentro del catálogo nacional de especies invasoras. ¿Eso qué quiere decir? Que las especies invasoras, para que nos damos más una idea, es la segunda causa a nivel global de perjuicio a los ecosistemas. Estas dos cotorras, sobre todo, lo que hacen es que desplazan los nidos y en el alimento al resto de las aves comunes, por ejemplo, el gorrión. El gorrión, aparte de lo que he mencionado antes, tiene el problema de las cotorras. Imaginémonos que hay un espacio donde hay una cierta cantidad de recursos alimenticios y lo tiene que compartir con otra diversidad de aves. Pero la cotorra acapara la mayor parte de esos recursos. ¿Qué recursos alimenticios tiene el gorrión, por ejemplo, o otras aves comunes? Pues cada vez menos. Y eso está repercutiendo en que cada vez, una de las causas, no es la única, de que las aves comunes, o el gorrión, por ejemplo, esté retrocediendo. Y eso es un grave problema que debería de solucionarse, de alguna forma, y realmente. ¿Y qué podemos hacer ahí, Antonio? Bueno, ahí hay una gran controversia, un gran debate, porque hay diversas formas de hacerlo, pero no hay todavía ninguna que sea realmente efectiva. Solamente hay una que se contempla, pero es la eliminación, erradicación, hacerlo con métodos más agresivos. Pero hay un sector de la población que no lo ve bien. Entonces, ahí hay un problema. Pero lo cierto es que cada vez, mientras lo hagamos como lo hagamos, el tiempo va pasando, los gorrión, las aves comunes, cada vez hay menos. Cada vez será más grande el problema. Claro. El que un ecosistema esté sano, para que nos damos una idea, un ecosistema sano tiene que tener mucha diversidad de especies. Pero, en cambio, cada vez se está simplificando más los ecosistemas. Tenemos menos variedad de especies, pero varias especies muy abundantes. El hecho de que veamos mucha cantidad de aves de una determinada especie, no quiere decir que el ecosistema esté sano. Al contrario, hay muchas de una especie, pero pocas del resto. Entonces, es que el ecosistema no está bien. Hay un desequilibrio natural. Y la cotorra argentina, la cotorra de cáncer, por ejemplo, igual que otras 300 especies invasoras que hay en nuestro país, están haciendo que el desequilibrio siga aumentando. Es decir, que la Unión Europea insta al gobierno español a que ponga freno a ese problema. Oye, estoy viendo cantidad de pájaros que se nos están acercando y que están piando por aquí. ¿Tú, por el sonido, ya eres capaz de reconocerlos? Sí, sí. Sí, los puedes diferenciar bien, ¿no? Has hablado antes de que estamos en un lugar muy especial para la observación de las aves. Eso incluso podría tener un atractivo turístico para muchas personas, ¿no? Pues, evidentemente, eso es otra asignatura pendiente en nuestro modelo turístico. Fíjate, Paco, que estamos hablando de aves, pero ahora te hablo de turismo. Bueno, nuestros espectadores deben saber que, por ejemplo, en el Reino Unido hay más de un millón de personas que están asociadas a sociedades ornitológicas y hay mucha afición a las aves. Hay muchísima gente, por ejemplo, que tiene comederos artificiales en sus casas porque alimentan a las aves, pero hay que hacerlo bien. Eso tiene una metodología y ellos lo utilizan bastante bien. En la naturaleza, cuando se hace algo hay que hacerlo bien, porque hay veces que creemos que hacemos algo bien y no lo estamos haciendo. En Alemania hay otra gran cantidad de aficionados, en Suecia, en Noruega. Es decir, que en Europa tenemos una enorme cantidad de aficionados a las aves. Si nosotros como destino turístico potenciamos realmente, realmente, esa diversidad, esa oferta, que se haga realmente bien, aquí puede venir gente que además tiene un poder adquisitivo alto, a elegir nuestro destino turístico porque tiene esas opciones de decir, bueno, pues me voy a la playa, pasó unos días de buen clima y tal, lo que ofrece Marbella, evidentemente, pero también me voy a ver estos espacios naturales. Perfectamente claro. Perfectamente claro. A ver si logramos que este mensaje vaya calando. Porque además, tú has dicho siempre que nuestro destino está muy ligado al destino de los pájaros, ¿verdad? Son indicadores que deberíamos tener en cuenta y que no estamos haciendo mucho caso en los avisos que vosotros los naturalistas estáis continuamente ofreciéndonos. ¿Qué pasa? ¿Que no somos capaces de aprender de los ejemplos que tenemos? Que es incapaz la humanidad de darse cuenta realmente de la necesidad que tenemos de proteger la naturaleza? Porque aquí, últimamente, estamos empezando otra vez a... No sé cómo se puede llevar a un equilibrio entre la necesidad de construir y la necesidad de respetar la naturaleza. ¿Tú ves eso de alguna forma? Bueno, yo creo que sí. Está claro que existe un equilibrio. Lo único que pasa es que ahora mismo, a nivel ciudadano, no somos todavía conscientes. Es cierto que cada vez hay más conciencia sobre la naturaleza, pero no llegamos a ahondar en el tema. La sociedad no llega a decir, a darse cuenta realmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras prioridades. Estamos, digamos, atrapados en el consumo, bueno, en nuestra forma de vida. Claro. Pero sí es verdad que hace falta una educación ambiental. Nosotros, como los naturalistas, sabemos cuál es la solución. No es ninguna utopía, porque hay ciudades europeas, por ejemplo, Vitoria, en España, que tiene ese equilibrio entre la vida moderna, digamos, en la vida del consumo y tal que llevamos, en nuestra forma de vida con el medio natural. Es un ejemplo claro. Bueno, hoy día que tenemos internet, en este momento cuando dejemos de escuchar el programa, ponemos Vitoria, Ciudad Verde Europea y nos vamos a quedar sorprendidos de iniciativas, bueno, maravillosas que tiene la ciudad. Y eso redunda en una calidad de vida ciudadana tremenda y un acto activo turístico, evidentemente. Exactamente. O sea, que no se ha resentido en absoluto la economía, sino al contrario, que se ha visto potenciada tratando de buscar medidas de protección del medio natural, ¿verdad? Totalmente. Otro ejemplo claro, porque aquí en Marbella debemos ya de unar turismo y naturaleza, porque turismo es nuestra forma de vida en Marbella. Un ejemplo claro es lo que está diciendo una organización de Naciones Unidas. Es que cada vez los turistas a nivel global, cada vez el porcentaje de turistas, que están eligiendo cada vez destinos más sostenibles. Ese porcentaje está subiendo, está llegando casi un 40%. Es decir, que hay personas que dicen, Barajo, tres destinos turísticos. ¿Cuál elijo? Pues mucha gente cada vez más se está decantando por destinos turísticos que realmente están haciendo las cosas bien por el tema de proteger la naturaleza. Es decir, que en ese aspecto en Marbella no estamos quedando atrás. Y eso es un, para mi punto de vista, los naturalistas y la gente del medio ambiente parece que somos visionarios, pero realmente no lo somos. Simplemente que vemos cosas que otros no ven. Vemos naturaleza donde otros creen que no hay y nosotros estamos viendo ese problema. Si nosotros no atajamos ese problema, no sabemos qué ocurrirá dentro de 4, 5, 10 años, si ese porcentaje, en vez de estar en un 30 o un 40%, aumenta a un 60 o un 70%. Nos quedaremos obsoletos y eso va a repercutir en la calidad turística, evidentemente. Eso está claro. Hay que dar ese mensaje, Antonio, a ver si alguien lo va recogiendo. Ya sabes que este programa también pretende encontrar la huella que el sistema educativo va dejando en cada uno de nosotros y también busca el origen de nuestras aficiones, como la tuya, etc. Si te parece, vamos a hablar un poquito de tu etapa escolar, ¿vale? Vamos a ver qué recuerdos tienes de tu primer día de escuela, por ejemplo. Bueno, el primer día de escuela todos sabemos que normalmente... No te fuiste llorando ni nada de eso, ¿no? Normalmente cualquier niño que haya ido la primera vez al cole y se haya separado de sus padres, sobre todo de su madre, pues no es nada agradable. Entonces, el mío tampoco fue, la verdad, muy agradable. Luego después... ¿Pero te acuerdas todavía? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Con quién ibas, cómo ibas? ¿Todo eso te acuerdas? Sí, sí. Perfecto. Me acuerdo como un compañero empezó a llorar, ya empezó el otro a llorar, ahí se formó. Y ya lloraba todo el mundo. Ya lloraba todo el mundo, me acuerdo de eso. Yo estuve en el Colegio del Castillo, en el Señor del Carmen. Ajá. Antonio, fuiste feliz en la escuela. De alguna manera, ¿qué actividades eran las que recuerdas con mayor cariño? Bueno, yo creo que todos los niños somos felices, hemos sido felices en la escuela, porque... Bueno, no sé si algunos de esos que son víctimas de acoso escolar... Bueno... ...se lo pueden... Evidentemente. ...dirían lo mismo que tú, ¿no? Evidentemente y desgraciadamente. Afortunadamente, tú puedes decir, yo fui feliz en la escuela. Sí, sí. La verdad que no... Que tuve suerte en ese aspecto. La verdad que es una pena que existan estas situaciones tan desagradables... Por supuesto. Estoy de acuerdo que hay que... Eso es indeseable totalmente... Y además... En fin, ahora hablamos un poquito más de este tipo de cosas. ¿Encontraste a ese profesor que nunca se olvida? Sí, sí. Eh... Yo tuve la suerte de estar en el Colegio del Castillo con Doña Fidela. Ajá. Que seguramente muchísima gente la conoce, la recuerda, ¿no? La recuerda. Era una gran profesora y sobre todo era una persona muy humana. Y eso lo transmitía perfectamente a los niños. Era muy agradable estar con esa mujer de la compañía, te daba una seguridad. Eso es importante. Eso es importante. Era un ser especial. Que uno sienta que es alguien para esa persona, eso ya es muy importante, ¿no? Sí, sí. Era una persona especial. Bueno, de hecho, Marbella tiene una calle, un reconocimiento que tiene ella en nuestra ciudad. Y has dicho que se llamaba Doña Fidela. Doña Fidela. Ajá. El Castillo, ¿no? Sí. Muy bien. Eh... Oye, eh... ¿Qué asignatura era la que se te daba mejor? Eh... Eh... Bueno, naturaleza. El que la naturaleza entonces era llamada naturaleza. Ahí viene ya la vocación esta, ¿no? La vocación, ¿no? Sí, también lo que se llamaba sociedad, ¿no? Que era geografía, historia... Sí. La verdad es que eso se me daba bastante bien. Bastante bien. Eso se te daba también bastante bien, ¿no? Bastante bien. Eh... Oye, en aquel tiempo, ya que ha salido este asunto, había casos así de acoso, de maltrato, de... Sí. Eh... En aquel entonces no te... No te daba... No se daba una cuenta de... De esas... De esas cosas, pero... Luego con el tiempo vas recordando y sí, sí. Evidentemente que sí que había... También se daban, ¿no? No a la proporción... No a la... En la... En la medida y la proporción que... Eh... Digamos... Que se... Que... Se ven... Algunas veces... Enregladamente en televisión o en las noticias... Pero sí que... Evidentemente sí había algo... Ajá. Eh... La escuela... ¿Te ayudó de verdad a encontrar eso que tú tienes especial? O... O no llegó a... A tanto? No, yo creo que no llegó a tanto. Eso lo encontraste tú solito, ¿no? Sí, yo solito. Pero encontraste... ¿Cómo encontraste eso, Antonio? Bueno, como he dicho antes... El tema... Natural... A través de... Félix... Pero... Luego... Luego... Eh... Aunque haya una persona que te guíe... Que te... Que te demuestre cómo es el mundo... Como... Que... O qué parte de la vida... Eh... Existe, ¿no? Luego uno tiene que tomar de su parte... Poner de su parte... Entonces... Entonces pues yo... Veía... Esos programas... Pero también lo compatibilizaba... Con... Con salida... Al... Al campo... En la medida de lo que posible... Exacto... Supongo que ya... Ya sabe dónde estamos... A los pies de Sierra Blanca... Y a la altura del Camino Viejo de Istán... Podríamos decir que estamos en el... En el patio de... De nuestra casa... Como decíamos cuando... Cuando... Éramos niños... Que ya... Ya de pequeño mostrábamos... Eh... Curiosidad... Por nuestro entorno... Sobre todo tú... Que no parabas de preguntarle... A los... A los... A los mayores... Eh... Sobre la flora... La fauna... La historia... En fin... Los usos y costumbres... Eso no paraba... Y... Y... Y había otras personas que nos llamaban... Que nos decían... Concretamente que estábamos locos... O más... Mejor dicho... Majareta... Bendita locura... Que hoy en día... Ha hecho de ti... Pues... Un experto en tu campo... Diríamos que un... Un naturalista... Sobre todo porque eres un... Un heredero de la filosofía de... De Félix... Ni más ni menos... Los antiguos podrían decir que eres un... Un enciclopedia con patas... Cosa cierta... Y a día de hoy... Pues... Nada... Queríamos darte las gracias... Porque siempre estamos aprendiendo de ti... No paras... Decirle también... Que sigas así... Y que pronto nos veremos... En el campo pisando verde... Así que nada... Que tengas un... Feliz programa... Y saludos para todo el mundo... Hasta luego... Eso lo hacías tú ya por tu cuenta... O el colegio... Te llevó... Solía el colegio llevaros a... A conocer los lugares... De nuestro patrimonio más importante... O no solíais salir mucho a la calle... No solíamos salir mucho a la calle... Yo recuerdo solamente una vez... Quizás dos... A lo que hoy es el Vigil de Quiñones... Que en aquel entonces... Bueno... Se sigue diciendo el Pinar... Pero no era... Era como una actividad de esparcimiento... No era... No era una actividad medioambiental... Que se ofreciera a los niños... No... No era en ese sentido... Ni te acercaban a la historia de tu ciudad... No... No te acercaban a los yacimientos arqueológicos... No... Nada... Estamos lo mismo... Pero es que estamos todavía... Pidiendo que esas cosas se hagan... Sí... Que me parece que son tremendamente importantes... Y estamos en la misma cuestión... Entonces... Tampoco... Recuerdas tú que se hiciera... No, no para nada... Ajá... Y ahora... Como siempre... Ya sabéis que tenemos que hacer... Una pequeña pausa publicitaria... A la vuelta... Volveremos con esta interesante entrevista... A la vuelta... A la vuelta... A la vuelta... A la vuelta...